Vamos a cantar con embajadores del Rey este precioso canto En mi corazón hay banderas de amor Banderas que el Señor nos ha dado la vida Nos ha dado todas las bendiciones Y todo lo que somos se lo debemos a Él Así que en esta hora de la tarde Que el Señor los bendiga a todos los hermanos Y lo cantamos con mucho gozo para la gloria del Señor Solo tú eres santo Jesús En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí Alcalas más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alcalas más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí Aleluya Aleluya Desde que tú llegaste a mi vida Cambiaste mi lamento y baile Lo convertiste en alegría En mi corazón hay banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí Que Cristo ya vive en mí Alcalas más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor Este es el Cristo Este es el Cristo Que yo predico Y lo vengan Y lo vengan Y lo vengan Y lo vengan Lo que yo digo Y lo vengan Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Cantamos con los once años de aniversario Embajadores del rey para la gloria Dios bendiga mi hermano Jesús Hay muchas bendiciones Que bonito es cantarle al señor de señores Al rey de reyes Al doctor de doctores Al soberano Dios que está con nosotros Cantamos este siguiente canto Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que siento en el alma Una cosa que no sé explicarla Hay de aquellos que a Cristo no aceptan Gloria hacia el Señor Lo cantamos con mucho gozo Para la gloria del Señor Bendito y alabado sea el nombre del Señor En esta hora de la tarde Aleluya Llega Llega ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé si querrá Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo ya se está acercando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque llego a Cristo Pero los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos No soy rico porque yo soy rico No soy pobre porque llego a Cristo Pero los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos No soy rico porque llego a Cristo No soy rico porque llego a Cristo ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé si querrá Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo ya se está acercando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Mas los ricos y Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Mas los ricos y Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos ¡Gracias Jesús! Gloria sea al Señor En esta hora de la tarde que el Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que sigan visualizando En esta hora de la tarde salmos que Dios está con nosotros Él nunca nos deja y nunca nos dejará Sigamos fieles al Señor Ánimo embajadores del Rey El Señor sabrá su tiempo Cuando ya de nuevamente volvamos a las comunidades evangelizando Por lo tanto seamos fieles al Señor Voy a cantar este siguiente canto Sabemos que no hay felicidad fuera de Dios Sabemos que no hay felicidad fuera de Dios Sabemos que la felicidad está con Dios Y sin Dios no somos nada Marcharemos Todos juntos Y confiando en la oración Y sin Dios no hay felicidad fuera de Dios Y entonces ganaremos Muchas almas para Dios Lo cantamos con todo el corazón Un sueño del estando Un sueño del estando Un sueño del amor Y sin Dios no hay felicidad fuera de Dios Marcharemos Todos juntos Y confiando en la oración Y entonces ganaremos Y entonces ganaremos Muchas salvas para Dios Y entonces ganaremos Y entonces ganaremos Muchas salvas para Dios Muchas salvas para Dios Y entonces ganaremos Muchas salvas para Dios Muchas salvas para Dios Despierta a Dios Despierta a Dios A tu hermana Levántate a predicar Dios te pide la humildad Dios te pide la humildad Dios te pide la sencillez Y siempre no hay felicidad Azerbaijan Y también te pide la humildad Es el sueño del estando Ay, asíoles que eres un sueño del estando Yense en el sueño del estando Un sueño del estando Si alguien de vos Me dejamos Y ahora Yo, pensamos Vale Ciudiantes Yиниje en mierte Dios les pide la humildad Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Y marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Dispirna pues, amado hermano, levántate a predicar Sé humilde y obediente, Cristo van a predicar Dispirna pues, amado hermano, levántate a predicar Sé humilde y obediente, Cristo van a predicar Te alabamos, rey amado Te alabamos, veniste a todas las vidas, llenos de tu presencia Un salto Amén Yo te invito donde quiera que estés Yo creo que me voy despidiendo con este canto, ¿verdad? Dios quiero bendecir en el nombre del Señor En adoración cantamos este canto Levanto mis manos para agradecerte por todo lo bueno que has sido conmigo Adoradores del Rey, adoradores en espíritu y en verdad Embajadores, con sus instrumentos, démosle gracias al Señor Que este año, once años, que sea agradable delante del Señor Cantamos este canto, levanto mis manos para agradecerte Gracias a Jesús Que nunca nos falte tu presencia Que nunca nos haga falta tu amor Saludadores del Rey, adoradores en espíritu y en verdad Para agradecerle Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Y gracias Jesús Y gracias Jesús Por ayudarme Bendito Jesús Y gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Bendito Jesús Por bendecirme Bendito Jesús Te pido Jesús Que sigas llenando Este ministerio Ayúdanos Padre Hacerte fiel Hasta poder llegar A la vida eterna Bendice a todos Los hermanos que nos ven Bendito Jesús Y gracias Padre 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 santo de Dios, bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu, santo de Dios. Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu, santo de Dios. Embajadores, yo quiero que lo digan con todo su corazón, yo sé que el Señor estaba recibiendo algo cuando estaba sentada en ese lugar. El Señor tiene muchos planes, pero yo quiero que le digan con todo su corazón, gracias Padre, esta actividad no es pequeña para Dios, Dios mira sus corazones en este momento, Dios mira sus pensamientos, y lo que le agrada a Dios es lo que hay en tu corazón y en tu pensamiento. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu, santo de Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu, santo de Dios. Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu, santo de Dios. Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu, santo de Dios. Gracias Señor Que tu presencia siempre nos acompañe A donde quiera que vayamos Aleluya Eres santo Gracias a Dios Gracias Jesús Gracias Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Señor los bendiga a todos los hermanos Será en otra oportunidad Si Dios lo permite Sigamos orando Ahora tanto Lo necesita el mundo Pidámosle al Señor su guianza Él nunca nos dejará Felicidades embajadores Que el Señor los bendiga Gracias a todos los hermanos Gracias a todos los hermanos